Yo Yo Ajá What is Todd man Oh Hola soy MC Revolver y soy rapero Mi madre ama de casa, mi padre panadero Vengo del Bronx, allá aprendí a matar Soy más peligroso que Jean-Claude Van Damme La policía es mi enemigo Y yo su pesadilla, si se ponen muy chulitos Les hago papilla Quiero que comprendas que tu novia no te quiere Desde que escucho este rap es mi polla quien prefiere Me gustan los muros pintados con spray En mi videoclip quedará Muy guay Así te lo cuento, saludos a tu madre Hago super rimas, me gusta a tu madre Soy peligroso, no te metas En mi barrio, porque si te metes Te meto un tiro Soy rapero Soy rapero No, perdón, sigo mi rap en español En inglés no tiene alma, en español es mejor Y si me discrepas, te meto un tiro Soy un rapero con mucha humildad Todas las días me quieren follar Soy una persona con personalidad Soy una persona con personalidad Y tengo personalidad El otro día mi sobrina dijo que no escucha rap Y después de una paliza la tuve que matar Y otro día un amigo si escuchaba rap Pero no era un tema mío y lo tuve que matar A niños, a gatos, a perros y a patos Todo lo vivo, lo cojo y lo mato Soy MC Revolver No lo olvides nena Ese es mi nombre Soy rapero Soy rapero Soy rapero No me toques los huevos Yo, yo, yo Yeah Let's do it Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, 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 yo Uh-huh